El malacate portátil Bueno vamos a probar a hacer la prueba del malacate portátil Vamos a poner... ¿Perno? Te quedo el cable ahí me parece apretado No No ¿Perno? Te quedo el cable apretado te dije Ah no Bueno vamos a poner el... Ponga los cables Vamos a hacer la prueba del ancla Esto se puede poner adelante o atrás Pero vamos a probar adelante Bueno eso es fácil, positivo a positivo, negativo a negativo Hay muchos secretos ¿Encontra el remoto? ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde está el control remoto? Es cansador esto Aquí tenemos el control remoto Pero lo que tenemos que probar es el ancla Bueno acá está el ancla Vámonos lejos Arena seca ¿A dónde te gusta Ricky? A mí me gustó, a ver... Acá Bueno ahí está Ricky accionando el malacate Ahí se empieza a tensar, a ver qué hace el ancla No le vamos a ayudar, no le vamos a hacer nada No le vamos a ayudar, no le vamos a hacer nada Ahí si busca por abajo La camioneta está recontrafrenada ¿Se puede poner la mano? Si ¿Se puede poner la mano? Ahí se la fue llevando con el ancla La ancla está enterradísima Hubo que atarle una soguita Para saber dónde estaba A ver, para que la saco Prueba Con el freno de mano puesto Dale para adelante Ahí la lleva Despacito pero la lleva En subida En subida En la arena blanda Arena blanda No está encajada la camioneta Pero está frenada A ver cómo va esto ¿A dónde estará el ancla? A ver, ¿dónde está el ancla? A un poquito, eh Si, lo hace caminar Se la lleva Se la lleva Se la lleva Se la lleva Bien por el ancla de Ricky Bien, ya Bien, ya Bueno, paisano ¿Jugaste un rato? Estoy buscando en la arena Jugando en el ancla Próximo video Obra de arte de Ricky Bueno, próximo video Para que Viste que esto no se puede Está recontra prohibido Claro Que sobresalga Exponible y sacable Ya, entonces Otra hora de hambre de Ricky Sacas un perno Y sacas todo Una escolla Una escolla Y se puede poner atrás también Muy bueno Ingeniería Argentina 100% En serio Bueno, voy a tirar muchachos